hey hey como estan gente de video2 estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez de mi setup osea mi zona de juegos y yo soy este pequeño luego les dire comencemos desde la puerta desde aqui conocemos toda la puerta es el especial 10 subs ahora vamos aca aqui hay un mapa de la tarea cremas, vitaminas, cable si alguno quiere saber que cable es el mega cable vasos de agua, los controles, una libreta de mi madre todo el cableado la 360 digan hola mi gamertang es juega resident esperen aqui no hay no hay no chaval carajo ahi esta tio perfecto tengo el re 6 tengo el re 6 ya tendre el black box 3 ya lo pronto 30 esta la 360 hay todo de chiquito padre padre las tipicas ventanas internet infinitum va muy bien hasta ahora esta mi mando esta mi mando les quiero enseñar les quiero enseñar este los juegos de AK11 de AK11 tambien lo subir me mando me mando me mando me mando un control de xbox para grabar para grabar para grabar para grabar permítanme permítanme que te debo de acomodar esto lo hago lo acomodo cositas mas dibujos posters de Five Nights at Freddy's es mi infancia la pc como hago los tutoriales aquí tengo el fondo el Five Nights at Freddy's el G pero cositas mas es una HP 500 GB y ya no se como es con el otro cuarto aqui era aqui yo duermo solo que me cambiaran la internet ahi que habran por diferencia despues harian un nuevo setup ahi me pondran la pc que hagan todo esto ya saben que las mujeres compran para no usar bueno aqui es mi repisita yo de Bebuki ahi esta mi cartelito mi cama donde yo duermo todas las noches un envase de cerveza de mi papá esta solo ha tomado una en toda la vida mis juegos de mesa las bolsas de mi madre esto 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 y eso y el foco zapatos y vayamos con el baño ah hola estoy haciendo como muy bien esto esto eso mi periódico bote de basura baño y donde yo me ducho la 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 me gusta cantar en la ducha no se porque pero listo bueno este ha sido mi setup 10 suscriptores espero que les haya gustado dejen su like comenten y nos vemos hasta la proxima hasta mañana chau 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 chau